PAM 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 Vas a hablar con Vegetta, si Amigo, en que momento, en que momento voy a hablar con Vegetta Igual no lo voy a molestar a Vegetta Vi que anduvo hablando, dijo que le gustó mi casa simétrica que hice en Tortilla Land Que en realidad no era mi casa, era como la... Era la... ¿Qué era? La capilla, era la capilla Pero si, la hice bastante simétrica boludo, la hice bastante simétrica ¿Cuál va a ser tu construcción acá? No tengo ni idea de qué voy a construir acá Realmente no tengo idea de nada, voy a improvisar todo y vamos a ver qué tal sale Vamos a ver qué tal sale Que ni se entere, mal, que no se entere qué casa tenía Porque cuando se entere que mi casa real era una casa de tierra que no era simétrica Y tenía bloques de cualquier cosa por todos lados Se va a querer pegar un infarto boludo Pobre Vegetta No, la casa de tierra igual estaba épica boludo La casa de tierra yo la banco una banda